Seguimos hablando sobre los efectos climáticos, pues las pérdidas en el sector agrario por la última agresión sionista contra Palestina alcanzan 550 millones de dólares, lo que se suma a otras pérdidas por el bloqueo que aún mantiene Israel. Amplamos esta información desde Gaza con nuestra corresponsal Basema Anwari. Los barrios más afectados y devastados por la reciente agresión sionista son zonas agrícolas donde la ocupación sionista ha cometido masacres como el barrio Shijaya y Huzah, donde han perecido cientos de civiles inocentes, la mayoría de ellos agricultores. En la última agresión, Israel ha destruido 34.000 hectáreas de tierra agrícola y 210 pozos agrarios. La principal causa del conflicto palestino-israelí es la tierra. Así Israel ataca la tierra a través de la agricultura y desde su ocupación a los territorios palestinos. Ha intentado controlar los recursos naturales atacando a la agricultura y el agua. La ocupación pretende volver al pueblo palestino dependiente de ella y del mercado de sus productos. Es como ponerles en una botella y que la ocupación tuviera el tapón. El agricultor Bakri se conformaría con que le dieran una parte de la suma de sus pérdidas para poder salir adelante poco a poco. Como él, están todos los agricultores a quienes la situación actual no les da esperanza de poder sembrar sus tierras en años. Ya no tengo ingresos y ahora estoy viviendo en la escasa ayuda de los servicios sociales. Una paga de 400 dólares cada tres meses por una familia de 10 personas como la mía. Me duele mucho recibir bonos de comida como si fuéramos mendigos. Necesito que nos ayuden para poder volver a sembrar nuestras tierras. Los agricultores palestinos no necesitan ayudas económicas, sino proyectos resistentes frente a la maquinaria de destrucción israelí. Basi Manuairi, Telesur, Franja de Gaza.